La Asociación Mexicana del Derecho a la Información Capítulo Oaxaca está llevando a cabo la segunda jornada de la Cátedra del Derecho a la Información Ricardo Flores Magón, Derecho de las Audiencias y Medios Públicos en Oaxaca. Dicha jornada tiene como objetivo reflexionar sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en los procesos democráticos del país, así como el avance de los derechos informativos de la ciudadanía en la idea de garantizar la calidad y diversidad de los contenidos mediáticos. Hoy nos toca discutir el trabajo de los medios públicos en el Estado de Oaxaca, ¿no? ¿Qué nos interesa de alguna manera? Pues incentivar a la ciudadanía oaxaqueña, el foro está abierto a todos y todas, a incentivarlos justamente a los temas de sus propios derechos informativos, es decir, ellos tendrían que saber o reconocer que como audiencias, como audiencias de estos medios que tenemos en nuestro Estado, tenemos por supuesto los derechos, pero también las obligaciones de exigir que los contenidos que nos emiten los medios de comunicación, pues bueno, sean lo más acercados a nuestras propias necesidades, ¿no? La presidenta de la Medi Capítulo Oaxaca, Teresa Monserrat Castillo Ruiz, señaló que la importancia de esta segunda jornada es para que las y los ciudadanos conozcan a quien tienen el derecho de estar informados y exigir a los medios públicos y privados contenidos de calidad y, por su parte, los medios tienen la obligación de ofrecer y dar acceso a información verídica y de calidad. Esta jornada inició el jueves 17 de abril y finalizará este viernes. En estos dos días de eventos se han contado con la presencia y participación de Beatriz Solís Leré, defensora de la Audiencia de Radioeducación, académica de la UNAM y académica de Amed y Nacional, Gerardo Albarrán de Alba, defensor de las audiencias de MBS, Patricia Ortega Ramírez, investigadora y académica de la Universidad Autónoma de México y Virgilio Caballero Pedraza, antropólogo y periodista, especialista en sistemas regionales de radio y televisión, entre otras personalidades nacionales y estatales. Y por parte de los medios de comunicación, fíjate, mientras más va conociendo a su público, más va acercándose a lo que necesita o lo que merece. Y entonces, por supuesto, sus contenidos mejoran de calidad. Hay una amplia pluralidad, por supuesto, de voces y esto repercute, por supuesto, en que tenga mayor audiencia o que se genere un asunto de recepción de sus propios públicos. Con imágenes de Oswaldo Mijangos, informó para MBM Televisión, Irán Sánchez.